... Parece Piriápolis Ahora estoy en Rivadeo En la frontera entre Galicia y Asturias Mi primera vista al mar Atlántico Norte Español, wow, qué lindo El agua está transparente en oro Está azul Cero olas Unos acantilados increíbles Y ahora me voy a meter a un puente que no tiene final Llegué a la isla A la islita acá de Rivadeo Está hermosa, hace un calor de cagarse Hay una caminata que se hace todo por ahí Todo para allá Hasta donde voy a ir después Que es la batalla de las catedrales Que no les quiero hacer ningún spoiler Pero supuestamente está Zarpado, así que Nada, voy a tomar un bondi para llegar Porque estoy deshecho Deja tanto caminar en Santiago Bueno, me parece que ya caminé suficiente Así que Me voy a buscar un rinconcito Para tirarme un chapuzón El primer chapuzón de Europa Eso trabajó Si vas a seguir Pulsado Éstos Bueno, acá estoy en la playa de las Catedrales, la verdad nada que ver a cualquier otra playa que haya estado, nunca estuve en una playa que haya alguien tocando una gaita, está interesante, está lindo, la verdad, lleno de gente, está en menos eso, muy turístico todo, rarísimo se siente, pero nada, está lindo. A pesar de ser recontra turístico, la verdad que está increíble este lugar, hay tipo, pintaditas a cuevas así, que se nota que obviamente es más alta, están cubiertas hasta allá arriba de agua, y nada, está tremendo, es un viaje. Bueno, nada, muy loco este lugar, muy loco, está tremendo, y acabo de ver un viejito, loco, que bueno, le hablé, parece que es de Bilbao, y se estaba comiendo unos bichos de las piedras, que no sé ni qué son, me dijo el nombre, pero no entendí, y voy a agarrar uno, voy a buscar uno medio grandecito, y lo voy a comer, a ver qué onda, me gustó cómo se comían y todo, mirá, acá hay unos cuantos. El cangrejo no, estos cosos. Ahí se le salió la parte que se come. Nada, tiene una pinta de ser medio asqueroso. Vamos a probar. Mmm. Wow. Mmm. Que rico. Como dulzón. Tiene como sabor a mar, pero además un poco dulce, y textura como, bueno, como mejillón. cocido, en realidad, pero así, y textura como, más como camarón. Qué loco. Muy rico. Bueno, este está grandote, así como para abajo. Mmm. Qué rico. Ni arena tiene, eh. Wow. Qué demás. El señor dijo que donde vive él, tipo en Bilbao, y más en otras partes, le cobran 60 euros el kilo de eso. 完交ar a levantar la garganta, pero con unkill violence. Seguirá, en эта meza piñosa espera de casi 30 horas en cuántos oestran. todo el viaje, como el Week or Paso 360. Qué tremendo. Mis vías presentes campos que estaban en la iglesia, Estoy volviendo para Ribadeo y nunca pasó el bondi y el próximo me dicen que es como las 10 y media de la noche, dicen las 8, así que nada voy a caminar, son 11 kilómetros así que vamos a ver si llego bien o vamos a ver qué onda, si llego, se está por la rara llover además en cualquier momento, están cayendo unas gotitas, pero nada, está hermoso el lugar Si alguien sabe lo que son esas construcciones con pinchos, no sé lo que son y está lleno acá, hay otra, hay otra La Plata Quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Estoy llegando acá y de repente encuentro un pozo en el piso. Una furna le dicen, que es literalmente un pozo que ahí abajo está la playa. Pero la playa está allá. Estoy llegando, estoy a 4 kilómetros. Ya se ve el pueblo en la distancia por momentos. El pueblo de Rivadeo. Yo me estoy empezando a cansar y está cayendo la noche, así que quiero tratar de llegar antes de la noche para poder ver dónde voy, pero nada. Si no, no pasa nada. Acá estoy llegando. Ahí detrás se ve la ciudad. Ahí. Y nada, llegué vivo. No. 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 Bueno, ahí llegué a Asturias, ese es el albergue. Y nada, llegué y se puso lluvioso, se puso frío, estoy de campera, de lluvia y buzo. Y ayer estaba cagado de calor. Y nada, estoy en Querúas, que es un pueblito en el medio de la nada que ni siquiera los asturianos mismos conocen. Literalmente ya hablé con dos asturianos en viaje hacia acá y ninguno de los dos conocía el pueblo. Así que realmente en medio de la nada, mañana voy a explorar ahí la playa, por ahí abajo. Y ahora me estoy yendo a comer al único restaurante del pueblo, que no me acuerdo dónde estaba, creo que para acá. Ese techo ahí es el hostal, ese es el restaurante. Gracias. 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 Gracias.